Se acerca la boda de Chiquis Rivera y ya nos enteramos que ya enviaron las invitaciones. La primogénita de Jenny Rivera se casa nuevamente con su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. Y si hay un anillo, hubo un anillo, si me pidió comprar, y pues no sé, no sé qué voy a pasar en un futuro. La cantante Chiquis Rivera sigue en boca de todos, luego de un incómodo momento que pasó en el escenario hace unos días atrás, en el que se hizo tendencia a un video en el que el vestuario de la cantante tiene un extraño movimiento. Pero la realidad es que ahora la hija de Jenny Rivera presumió que tuvo una romántica cena con su novio en Tulum, México. Y es que la cantante estaba tan impresionada con los detalles de la decoración, que así estuvo expresándolo a través de sus redes sociales donde señaló que no podía creerlo. Y la pregunta que muchos se hacen es si realmente se terminó comprometiendo Chiquis Rivera. Esta pregunta surgió entre sus seguidores luego de que la cantante estuviera compartiendo la romántica sorpresa que le preparó su novio Emilio Sánchez. Y es que vimos a una Chiquis mostrándose realmente muy asombrada por cada uno de los detalles que el fotógrafo la estuvo haciendo para agasajarla. Era una Chiquis que definitivamente no se esperaba lo que le venía. Y es que parecía sin duda el escenario perfecto para una pedida de mano. Incluía una cena al aire libre, velas y un camino de pétalos de rosas. Recordemos que Chiquis tuvo una polémica relación con Lorenzo Méndez, con quien se casó en junio del año 2019. Todo esto en una controversial boda que tuvo que contar con un gran operativo de seguridad, y que finalmente acabó teniendo hasta inconvenientes con la prensa. Algo que quizás pudo interpretarse en su momento como una señal, porque al final la relación entre los cantantes simplemente no prosperó. Y en septiembre del año 2020, Chiquis estuvo anunciando su separación definitiva del famoso vocalista. Pero ahora lejos quedó esa triste experiencia, pues al parecer las cosas van muy en serio con su nueva pareja, pues aseguran que su novio está realmente muy enamorado de ella. Y aunque hasta el momento Chiquis no se ha pronunciado al respecto de la noticia, ya se han comenzado a generar ciertas opiniones al respecto. ¡Qué flojera esta mujer! O sea, sus bodas, divorcios, temas familiares, es de lo que vive. Porque de la cantada nada más no le pega a nada. El inconveniente de ella no es comprometerse, eso lo hace con todos los novios. ¿Otra vez? ¡Tanto alboroto para casarse y después se divorcian! Fueron algunos de los comentarios que estuvo recibiendo a través de sus redes sociales, al tiempo que sus fanáticos también se encargaron de celebrar esta nueva unión. ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! ¡Qué bonita se mira! Lo que hay que reconocer es que se ve hermosa. Y la pregunta que muchos están haciendo es si será que Chiquis, Rivera y su novio planean recurrir a la misma estrategia de cómo ella reveló su compromiso con Lorenzo Méndez. Solo el tiempo dirá entonces si ellos están guardando todos los detalles para anunciarlo en una posible quinta temporada de Riveras. Lo otro que no podemos olvidar es que Chiquis tuvo un divorcio bastante mediático de Lorenzo Méndez, con quien finalmente ya pudo firmarlo el pasado mes de julio de este año. Así que veremos si en esta oportunidad finalmente Chiquis podrá tener la felicidad que ella tanto desea en el amor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.